El verano, que mi cabeza se repite una y otra vez Y cree que me está matando, pero no puedo aceptarlo La canción del verano, que cada día me respira una y otra vez No consigo brindarme la puta canción del verano Y otra vez el 24 de junio empieza el verano y me acuerdo de fin Y la noche más corta del año se me hace muy larga si no estás aquí Y sentado mirando la hoguera, viendo como el mundo se quema Y ahora sigo brindando y rodeando La canción del verano, que cada frase y cada beso me recuerda a ti Todos aquellos días has escuchado a tu lado Y ahora que todo ha cambiado Buscada nota una derrota muy dentro de mí Y tengo que soportarlo Ya es un verano Y otra vez el 24 de junio empieza el verano y me acuerdo de ti Y la noche más corta del año se me recuerda a ti Para que la cama te deje de morir Y tus manos de un sonido en la cuadra Como siempre contándome el barra Y aún me sigo esperando y orando La canción del verano Y otra vez el 24 de junio empieza el verano y me acuerdo de ti Y la noche más corta del año se me hace muy larga si no estás aquí Porque puedes esa melodía Que nunca se olvida y te quiero pedir Que me permita si eres tan amable Tendrarte culpable de sufrir por ti Porque sé que aunque tú me quisiste Ahora nada me suena más triste Si la noche más corta del año se meину Nuevo año se me furia Ya me gustó la canción del verano La canción del verano Muchas gracias amigos Un aplauso para el punto Frank